¿Qué es la dermatitis atópica? Profundizando aún más, vemos que esto se debe a un desequilibrio en una parte específica del sistema inmunológico, la bioinflamatoria tipo 2. La inflamación tipo 2 incluye niveles aumentados de células TH2. Estas citocinas desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología de la dermatitis atópica. Impulsan la inflamación tipo 2, desequilibran el sistema inmunológico y empeoran la disfunción de la barrera cutánea. Al mirar más de cerca, vemos que IL-4 e IL-13 fomentan un mayor desarrollo de células TH2 y, por lo tanto, producen más citocinas, lo que lleva a un ciclo de retroalimentación de estimulación constante que causa más lesiones y picazón en la superficie. Aquí es donde Dupixent tiene su función. Dupixent es el primer biológico que se dirige tanto a IL-4 como a IL-13. Inhibe la señalización de estos al unirse específicamente a un único punto receptor, ayudando a inhibir ambas citocinas de una manera altamente específica. El bloqueo doble de IL-4 e IL-13 con Dupixent en última instancia ayuda a reducir la inflamación sistémica para sus pacientes con dermatitis atópica moderada a severa. Gracias. Gracias.